¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, yo soy el hermano de Demente Loco 8. Mi nombre es El Decente y debido a que mucha gente le está comentando de que tiene que dejar de decir malas palabras, que tiene que comportarse, que deje de decir palabras tan vulgares, esos epitéticos, o no sé cómo es que han dicho, casi se me escapa, esas cosas que dice de malas palabras, no las tiene que decir. Entonces me dijo, streamé a vos, aparece vos porque estoy cansado, estoy cansado de que la gente me diga que es lo que tengo que hacer, que es lo que tengo que decir. Entonces vas a aparecer vos el día de hoy. Así que no me quiero extender mucho con la intro de este video y empecemos con el video. El pueblo aquí de Espinero es un pueblo muy tranquilo, muy calmo, lleno de árboles y tal, un negocio muy empacado. No, 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 no. No, 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 no. Bien empacado aquí, la galera viene perturbando todo, la galera de los prédios va a acordar, va a ser desgraça hoy. Ahí la carilla dele ahí, oh. Ey, ¿tú tiró la narizuera lá fue? Está ahí, está guardado, está guardado. No, 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 no. Perciba el momento exacto en el que el radiador estaría echando mucha agua, hirviendo, en pocas palabras. Tira corte, no pasará nada. Eso porque andan como unos cabezas de termo, agarran y se ponen a tirar cortes, sabiendo que van a romper las válvulas del motor. Total, la moto la tengo que pagar yo, ¿no? Claro, yo soy el que les compra las motos para que ustedes después hagan estas cosas. Son unos gronchos de mierda. La verdad que un asco, un asco lo que hacen. Yo no sé cómo pueden hacer eso de andar tirando corte con la moto. Ay, por favor, mis oídos, no puedo creer que hagan esas cosas. Ixi, vei, la moto de junio dio mierda. Eh, vei, la moto de junio dio mierda, hola, familia. Ixi, eso debe estar bien quietinho, ¿eh? Contame, y ahora... Caray, debe estar bien quietinho, ¿eh? Yo creo que tiró solo... Encima, yo no puedo creer que sean tan irresponsables de andar en hojotas, en bermuda, con una remerita así nomás, ¿eh? Y lo único que usan es el casco para evitar la multa. Yo no te puedo creer. Esto, la verdad que me causa mucha... Ay, me acalora, me acalora, me acalora, muchachos, me acalora. No me quiero poner igual que mi hermano, así violento, a los gritos. No puede ser que anden así tan desprotegidos en la moto, ¿eh? ¿Por qué no se compra una campera de Inis? ¿O por qué no se compra un mono de cuero con rosa rodillas y toda una armadura para poder manejar la moto? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso no le da el sueldo si se compró la moto? ¿Eh? Se tendría que haber comprado todas las protecciones. Junta, mano, ¿tá ligado? Una aberración, acá Joel me está diciendo. Una aberración. La verdad que me asangran los ojos, amigo. Sólo desencajó, solo que el paro de ahora va a ficar osso, ¿eh? Porque arriba la agua toda. Arriba la agua del radiador. El bisu es botar la mano así en la agua, que está bien geladinha, ¿tá ligado? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué onda? Eh, ninguno, ninguno de estos simios, se puede decir, andan todos enojota. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en España, en Europa, en Europa es obligatorio usar guantes? Y acá, míralo, estos indios en Latinoamérica. No, yo no te puedo creer, hermano. Indignado estoy. Mirá, mirá, decime, decime, ¿cuál tiene zapatillas? Qué tan pobre que se gastaron todo en la moto, no te puedo creer. Mirá, 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 mirá. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, todo enojota, amigo. Yo no te puedo creer, son unos irresponsables. Qué ganas de perder un dedo que tienen. ¡No hay uno! No hay... Ay, yo... Ay, estoy indignadísimo. La verdad, no puedo creer que no hacha ninguno con zapatillas. Eh, yo no entiendo por qué no se compran un mono para andar en la moto, boludo. Es musculosa, tata hijo de puta. Uy, disculpen, disculpen, les pido mil perdones. Yo no soy como mi hermano, yo no tengo... Eh, yo soy una persona con un léxico intachable. Les pido disculpas si acabo de decir eso. Es que ese muchacho en musculosa, la verdad es que me pone, me pone... Ya ustedes saben, me acaloro, muchachos. Me acaloro porque el muchacho está en musculosas. Están todos en ojotas. Todos en bermuda. Y, viste, esas cosas en Europa no pasan, amigo. Ah, para los que no sabían, yo vengo de Europa. Por eso es que mi hermano habla como si fuese de acá. Porque, bueno, él se crió acá en Latinoamérica, viste. Y me dijo, se le streambó, viste. Es complicado, es complicado. Ahora lo estoy entendiendo un poquito más. Yo entiendo que es un maleducado. Pero, bueno, no es mi caso. Yo trato de proporcionarles la mejor información para que ustedes puedan manejar la moto de la manera correcta. Así que, por favor, continuemos con el video. Les pido mil disculpas. Yo sé que estoy parando a cada rato. No van ni dos minutos de video. Pero es que me acaloro. Me acaloro con esto, muchachos. Les pido mil disculpas. Rebocar hasta la praia y después volver rebocando de nuevo. No hay de bala. ¿Quién se garante no reboca ahí? No hay uno con zapatillas. No puedo creer. Qué raro que no usan botas. ¿Por qué no se compran unas botas deinis? ¿No? No, no, tú eres doido. Ahí tú, tú vas a ligar la moto, botarla en neutro y alguien va empujando, po. Chuva. Ahí, pasó uno con pantalón largo y zapatillas. Me parece que tenía zapatillas. Sol, vamos. Seguramente la culpa habrá sido del de la moto. Seguramente. Seguramente. Porque se meten como unos locos entre medio de los autos. No respetan nada. Acaso ese hombre no mira al espejo. Por favor. Ah, perdón, perdón. Disculpe, 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 disculpe. Yo tome un susto, ¿sabes? Claro. No quiero decir la palabra que dice siempre mi hermano de Mente Logocho, que es la de... Bueno, se le manchó, ya saben qué ustedes. Pero nosotros podríamos llegar a decir que se les frunció. Podríamos decir. Porque, o sea, honestamente al muchacho se les frunció. Algo se les frunció. No voy a decir la palabra. Quedarán a criterio de ustedes. Beleza, relaxe. Susto del carro, bebé, ¿no? ¿Y cómo está ahí, entonces? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ese malandrón? ¿Vale a pegar un malandrón que no es usted? ¿Y cómo está ahí? Ah, el muchacho del auto le está diciendo malandro al de la moto. Y es verdad. Es verdad. Porque mi hermano de Mente Logocho siempre me comenta de que en los videos le escriben y le dicen que los que andan en moto son todos mafiosos y malandros. Y es verdad. En Latinoamérica son todos malandros y todos ladrones y manejan mal. Y muchas cosas que no quiero decir. No te digo. No te digo. Unos maleducados. Fíjate cómo el de la moto le está diciendo al hombre del auto, un hombre decente, seguramente con familia, que maneja auto, que eligió comprarse un vehículo de verdad. Cómo este individuo de la moto, este mafioso le puedo llegar a decir, este motochorro le puedo llegar a decir. Fíjense cómo lo apura al hombre del auto. La verdad me indigna. La verdad. Que vergüenza. Fala en mi cara, encosta ahí. Encosta ahí y te dice en mi cara. Vamos ver si es malandrón. Vamos ver si es malandrón. Yo adoro pegar unos malandrón así Vamos lá, para allí, para allí Fala en mi cara Que vergüenza Para allí, fala en mi cara Vá allá Para allí, entonces Vamos encostar, entonces Vamos encostar, entonces Vamos encostar No, no, vamos allí Vamos allí, allí mismo Allí mismo Allí mismo, allí mismo que voy a te dar la voz de prisión ahora Bueno, resulta ser que están discutiendo Vaya a saber por qué circunstancia habrá pasado Pero bueno, este mafioso que anda en moto Le está a metagritar al hombre decente que va en el auto Que seguramente tenga un doctorado en algo Igual que yo, que es abogado o alguna movida así Y este individuo de la moto le está amenazando Y le está invitando a abrigar Bueno, ustedes me comprenden Allí mismo Ok, a ver Escuchen la respiración del nerviosismo de este mafioso Van a frenar ¿Se van a pelear o qué va a pasar acá? Parece, me hacen recordar a los perros Como cuando están, me está a ladrar Y de golpe le abrís el portón, la puerta Se mira con el otro perro y ya no se ladran Volvés a cerrar Tal cual Me hizo acordar a eso Porque este mafioso de la moto lo estuvo apurando al muchacho Pareciera que ahora que ya se pueden bajar a discutirlo A hablarlo como personas civilizadas Empiezan los dos a avisarle ahí a la ley Y bueno, veremos ahora que es lo que sucede Ok, están peleando, o sea, este hombre decente como pueden ver, igual que yo Están discutiendo porque le puso, se metió sin meter el guiño Dice este mafioso que anda en moto Claramente Está diciendo de que De que, bueno, que el señor se metió sin guiño y demás Y bueno, ahí empezó toda la discusión Y le dice que tiene todo grabado Pero, o sea, nosotros estamos de testigos Y estamos viendo que el mafioso de la moto le está gritando a este hombre Mirá, mirá cómo se exalta a este muchacho Ahora tuvo que intervenir el policía O sea, fíjense la situación Cómo el policía se paró frente al hombre decente Que va en auto, ¿no? Poniéndole la mano en el pecho Porque Él intuyó que el hombre decente se puso nervioso Y le empezó a gritar Pero no, fíjense quién es el que está gritando Y señalando con el dedo El mafioso de la moto ¿Por qué el señor policía Se le para como a frenarlo al hombre del auto Cuando el violento es el de la moto? Yo no te puedo creer Intigrante esto ¿Quieres ser malandrón? Sí, solo que estoy grabando aquí Yo filmei todo lo que você fez No, no entro de una vez, no Sé que no dio seta Yo estoy grabando aquí No, no, no llegó a meter aquí Él es malandrón, ¿sabes? Quiero pagar de malandrón, pero no es malandrón No, no, ahí empezó a querer me dedicar No, no tengo seta, ¿no? No, no cuestaba Desculpa Yo siempre fui a donde calla también, pongo Yo ando rápido ainda Yo no sé cómo es Pero no custa a nada A persona dar seta Ahora Él no dio seta Ahí comenzó a mexigar ainda Yo dije No tengo seta Y me dijo ¿Qué es la babaca? ¿Por qué se fue a falar alguna cosa? No, claramente la culpa es del muchacho de la moto porque es un irresponsable, seguramente debía venir muy fuerte entre el tráfico y seguramente el hombre, el ciudadano del auto, después habrá recibido algún tipo de insulto de este sujeto, de este motochorro, de este mafioso, y bueno, por eso toda esta discusión, la verdad, una vergüenza, yo no puedo creer que encima la policía no haga nada y defienda a estos ladrones. Intolerante, le dice, intolerante, intolerante serás vos, malandro de mierda. Él dijo, voy a encostar, le dijo, encosté allí entonces, no hay problema. Ahí, en el caso de San Mauricio, ahí próximo, no fui a beneficiar. ¿Dónde es esa ciudad? No, no tengo, no tengo esa ciudad de mí me xingar, ¿eh? ¿Ele que quise parar aquí? Eu no vo, me voy a falar también que eu no vou a lá, ¿eh? Que vergüenza, ahora, ahora él dice que no, que no, que él no fue, o sea, yo lo escuché clarito como le invitaba a pelear, este individuo, este, este, no sé cómo decirle a esta persona que anda en moto. Yo sé que hay muchos de ustedes que manejan moto Pero a mí me da igual que mi hermano Sea motociclista Que se yo, que de repente loco ocho anda en moto Y no, yo no lo voy a defender, eh No, no, no Ahora, ¿quiere me xingar? Es cara que habla, ¿no? ¿Quién falou que yo soy? ¿Você está hablando que yo soy? Mira, mira, mira Como, 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 que agresivo que es No, no, no Se paró aquí, entonces se quiere ayudar a la policía Entonces, déjame Se ve, es bien, es bien cuidado Es que es el trabajo de ustedes, pregunto monstruo Es que es complicado para la persona, a hum,Me Entendую, infelizmente ¿Te sientes que Abriben a los de la policía? Y y, aparentemente también trabajador ¿Você está dando derecho? Si, aunque parece que sí, entendeu ¿No, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa con vosotros? Puedes morir de un hijo de puta, babaca. Quiero ver... Es difícil, ¿no? No, no, está todo en paz. Gracias, ¿no? No, no, está todo en paz. No, no, está todo en paz. No, aguarde, ¿no? Eita... ¡No, no, porra! El peatón siempre tiene la prioridad El peatón tiene la prioridad, muchachos No me interesa, no es excusa Y agarra bien eso Pedazo de indio Agarra bien eso ¿Cómo vas a agarrar el manillar así? ¿Cómo vas a agarrar el manubrio de la moto así? Agárralo bien Agárralo bien, házeme el favor, por favor Yo no te puedo creer Si no estivesse filmando, si no estivesse nada Mira como anda este Increíble Enojota también Fíjate anda Enojota y venía la chapa Está bien lo que le está diciendo este sujeto No entendi nada No, es un maleducado Este hombre es un maleducado, la verdad No sé cómo le puede decir a este hombre decente No te pongo mal Me indigno, me indigno, me indigno Me pongo mal, disculpen Ahora entiendo por qué mi hermano se pone tan nervioso Cuando mira estas cosas Que maleducado Escucha las cosas que está diciendo Igual calculo que estás yendo por un lugar que no deberías Por lo que estoy viendo La calle es muy chiquita Me parece que por ahí no tendrías que estar circulando Me parece que está equivocado Quizás esté equivocado No lo sé Oye 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 Mira por donde pasa esta La calle Oye Oye No No Olha Yo estoy muy satisfecho con el desempeño. Se quejaron en 107.4 segundos, si no me engano. Para mí esto está bien. Mira, mira. Está bien. Está bien porque las motos se meten por donde no deben. No deben. No. Y está bien que le cierre el paso, que se quede ahí, que espere atrás del auto. Que espere como si fuese un vehículo. Que espere. No. No, no machucó. Está tranquilo. Encima le cedió el paso. Qué vergüenza. No debería dejarle pasar. Caraca, ¿qué es esto aquí? Qué bien que suena. ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Cuánto está ahí? 30. Servicio completo. Por 10.000 guaraníes no me va a llevar, le dijo. ¿Cuánto está ahí? 70. Completo. ¿Cuánto está ahí? Es esto. ¿Cuánto está ahí? ¿Cuánto está ahí? ¿Cuánto está ahí? El famoso cometraba era. ¿Cuánto está ahí? Sí, lo que es Frank y Prader que hoy vein. Era 250. Ahora es 70. oye el limón vamos a hacer la vuelta para preguntar Buenas noches garotas, ¿todo bien? ¿Cuánto está ahí? Ustedes están todos encima, ¿eh? Show de bola Es tu canal en Youtube ¿Y qué esperabas? Si vas a molestar No, 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 no No, no Está bien, está bien, voy a pagar Voy Prometo No, no, por favor No estoy haciendo... Caché, entonces, ahora Está bien, está bien Está bien, te doy No, por favor, por favor, por favor Eso por andar molestando a las chicas que están trabajando en la calle Le cabe, le cabe Perdón mi vocabulario pero Le cabe por... Pelotudo Suave. Oh, estoy con tu juego aquí, ¿sí? Estoy con tu juego aquí. Ah, puede ir. Firmón? Si, puede desenrolar. Fue para tener más un mes. Da hora. ¿Por qué se está tocando tanto... ¿Y ese mano ahí, por favor? Las Pokéfolas. Opa. Esqueci aquí, mano. Ahí sí, ¿eh? ¿Está cuánto tiempo aquí, Jão? Coleque, vine para acá hace más o menos 2 meses. ¿2 meses? Estaba morando lá, cerca del... ¿Tá ligado? Ah, está. ¿Está ligado? Y ahí, te voy a decir. Quiero ver si se desenrola igual los parceros aquí, en el grado. Si no está ligado, ¿cómo es que es un margen? Ah, yo quiero ver, fío. ¿Qué pasa con la bicicleta? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ah, va a caer con la bicicleta, porra. Va a caer con la bicicleta. Ey, caray. Calma ahí, calma ahí, calma ahí. Calma ahí, va a caer la moto, caray. Calma ahí, porra. Esa porra ahí está grabando. Calma ahí, está grabando, caray. Calma ahí, caray. Calma ahí, caray. Salva de brinquedos, porra. Uy. Pero que era correr oro olímpico, boludo, dale. Ya está, ya está, ya está, ya está. Casi perdió los pulmones. Ah, luego me ligue que era de brinquedo. Y encima dejó la moto con la llave puesta, todo. Qué linda. Se mandó a cruzar de cheto, hermano. Dale, dale, y pasá la rastrita que te parió, jo, recalienta. Ustedes vieron que ni siquiera miró, yo vengo de estadio y lo levanto como sorete en palo. Y encima lo peor es que quedabas vos como el malo porque chocaste a un viejito, pero a mí vos estabas cruzando por el medio de la calle, o sea. Obviamente uno por respeto lo va a dejar pasar, no le va a decir nada, viste, pero. Oh, pará, pará, ese casco lo conozco de algún lado, pará, pará. Oh, 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 oh. Ah, qué pelotudo, si con los auriculares no escucho nada. Hola. Hola. Pedido allá de Mayra. Había un pedido. Había un pedido, dice. Oh, ¿sabés qué? Sí, me equivoqué. Sí. Sí, sí, discúlpame, porque acá ustedes tienen también. No, pero qué, no, Mayra. Ah, Mayra. Sí, pero tienen pedido ya, digo. Sí, sí, sí. Sí, vine de memoria. Claro. Disculpame. No, chau. Con razón me miraban todos, me diciendo, ¿qué querés? Chau. Chau.